Pues fundamentalmente la persona, que fue mi padre, que es la que me inculcó el amor a la música y a la danza desde muy pequeña, porque era un gran melómano, entonces me llevaba a todos los espectáculos en los que yo podía acceder. En el Victoria Eugenia, la primera vez que vino Maurice Bellag a San Sebastián, también acompañada por mi padre y yo muy peleona, llévame a ver al camerino, a ver al coreógrafo, me llevó, hablé con él, tuve la suerte de que me recibiera y que me dijera que seguida bailando con esos ojos que tenía de Mephisto. Gracias. 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 Gracias.